Buenos días muchachas, ya hoy es día domingo y vine acá ya para tratar el quirófico, son como las 8 de la tarde pero creo que el domingo es para el día de la tarde porque es algo único que es, así que vamos a entrar también Ah, todo bien tranquilo, me hacía muy temprano pero quise venir porque revise los cupones y salieron para, ¿cómo se llama? para la crema Pons así que esto me parece fabuloso entonces vamos a ir a revisar a ver si consigo los cupones que quiero conseguir aquí estamos, vamos hoy llegué tarde oh no para que vean muchachas, hay que llegar temprano vamos a ver mayo 15 el número 4 ok, uno, dos, tres, sí, estoy buscando el clipón, tres ¿por qué estáis así? no sé ¿g�도 más? ¿por qué? ¡Pádele! ¡Oh, Dios mío! ¡Es irreverente! He missed one. He's taking four today. Oh, yeah, it's complete, it's complete. ¿Cómo quieres? One, two, three, three, four. Ok, he's taking four. Wow. Este, hoy corrí con mala suerte, no conseguí los periodicos completos, pero la muchacha me hizo el favor de completarme las cuatro revistas de cupones con diferentes cupones. Así que voy a tratar de visitar otra tienda, a ver si, si la puedo conseguir, porque salieron unos cupones de Unilever que me gustan mucho, que es para el uso de las cremas pumps. Y bueno, vamos a ver si corro con suerte. Voy a ir ahora. Bye. Tengo otro Dollar Tree, a ver si vienen de otra loca. Los periodicos, y miren, Nati un Batgirl. Esa me gusta. Bueno, vamos a entrar a ver. Tengo un blanco. Los Denis. Tengo un blanco. Están entusiasmados. Tengo un blanco. E, está muy firma. 1, 2, 3, 6, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 11, 11, 12, 12, 13, 19, 11, 12, 14, 19,. Ahí está la cuarta. Esta se tiene a los 4. Esta es la boca. Tiene que tener los 4. Vamos a salir 1. Vamos a ir 1. 1, 2, 1, 2, 1. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Y aquí en Dollar Tree están estas cositas que son bien chéveres para los cupones, miren, esto lo puedes meter dentro de la carpetita, le doy su cierre y ahí puedes meter las tijeritas, los cupones. Y están estos también que son más económicos, soy un dólar, pero bueno, son para poner poquitos cupones. Pero está bonito, está bonito. Yo el que uso en realidad son así como estos, que son más grandes pero que no venden en Target, pero para comenzar estos están chéveres. Están las carpetas. Bueno, yo me llevo esta vez esto que es para clasificar los cupones y vienen en plástico, me gustó bastante, me lo llevo. Y me llevo este rosadito para ponerse en mi carpeta, para poner las tijeras. Aquí están estas bolsitas que a mi mamá le gustaron tan. Bueno, muchas chas, aquí Corri con Suerte solamente conseguí un solo cupón en este Dollar Tree, un solo cupón, un solo periódico, pero bueno, eso es lo que buscaba. Y los otros tres pues los tengo ahí en la casa, pero están incompletos. Este, ¿por dónde voy yo? Yo me vine por este lado y carlos de Guachá. Bueno, pues entonces quiero decirles que este es domingo, los periódicos están buenísimos. Tienes que darles para mis hijos, para el cuarto que ya lo terminé de organizar. Y unas cosas para organizar los cupones también. Así que, si tienen el chance o si ya lo consiguieron, pues buena suerte por esto. Me vengan, me vengan, me vengan, me vengan. Así que un besote y un abrazo para todos en su día. ¡Adiós! 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 Gracias.